Música Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra, hay que cuidarla, no hay botes salvavidas para esta. Y donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Este es el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, canal decano de la televisión en la República Bolivariana de Venezuela. Y este es el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Bueno, y hoy es viernes, gracias a Dios es viernes, es semanita. Shabbat shalom, assalamu aleikum, pax vovis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en Santa Paz, las tres grandes religiones monoteístas, y todos los credos, los agnósticos y lo que ustedes quieran. Ese es un don que debemos preservar y brindar a las generaciones de relevo. Cualquiera sea el caso, hoy tenemos informaciones variadas que vienen muy a tono con el aspecto geopolítico de las áreas que nos interesan, y no solo estas, porque está bastante fluida la situación. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y comencemos con lo que representa hoy, bueno, el retorno del energúmeno de la Casa Blanca a su nido natural en el Fuerza Aérea 1. Bueno, es Fuerza Aérea 1 cuando está él a bordo, ¿no?, y el resto también. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó a Washington miércoles 4 de diciembre mientras los periodistas gritaban preguntas sobre la destitución cuando él y la primera dama regresaron a la Casa Blanca. Le persigue el tema. El Poder Judicial de la Cámara de Representantes concluyó el miércoles las audiencias sobre si los esfuerzos de Trump para presionar a Ucrania a investigar a un rival político equivalían a delitos imputables. Una audiencia que sentó las bases para presentar cargos formales contra el presidente. La investigación de juicio político lanzada en septiembre se centra en la solicitud de Trump de que Ucrania realice investigaciones que puedan dañar a su rival político, Joe Biden, contendiente. Bueno, aquí tenemos a Pelosi, que ordena al Comité de la Cámara de los Redactores de los Artículos de Juicio Político contra Trump, y Nancy Pelosi dice los hechos son indiscutibles. El presidente abusó de su poder para su propio beneficio político personal a expensas de nuestra seguridad nacional al retener la ayuda militar y la reunión crucial de la oficina Oval a cambio de un anuncio de una investigación sobre un rival político. Se jugó duro ahí y se lo descubrieron. Bueno, ayer el Comité Judicial del Pueblo Estadounidense escuchó testimonios de destacados académicos constitucionales y aclararon sin lugar a dudas que las acciones del presidente son una profunda violación a la confianza pública. Las acciones del presidente han violado gravemente la Constitución, especialmente cuando dice y actúa de acuerdo con la creencia. El artículo 2 dice, puedo hacer lo que quiera. No, su fechoría ataca al corazón mismo de nuestra Constitución, una separación de poderes también, tres ramas iguales, cada una es un cheque y un equilibrio en la otra. Nuestra democracia es lo que está en juego. El presidente no nos deja otra opción que actuar porque está tratando de corromper una vez más las elecciones para su propio beneficio. El presidente se ha involucrado en abusos de poder, socavado nuestra seguridad nacional y exponiendo en peligro la integridad de nuestras elecciones. Sus acciones desafían la visión de nuestros fundadores y juramento el cargo que hace para preservar y proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos no ha sido cumplido. Tristemente, pero con confianza y humildad, con lealtad a nuestros fundadores y nuestros corazones llenos de amor por Estados Unidos, hoy le pido a nuestro presidente que proceda con los artículos de juicio político. Felicito a los presidentes de nuestros comités y a nuestros miembros porque su enfoque sombrío de las acciones que desearían que el presidente no hubiera hecho necesario, pero sí van a actuar. Pelosi hizo estos comentarios un día después de que el Comité Judicial celebrara la audiencia sobre este escandalazo. Bueno, Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos con Obama y candidato a la presidencia demócrata, dice, el presidente Trump se ha acusado a sí mismo. Bueno, mira, esto es lo que voy a hacer. Sé que no tienen la intención de hacer esto, bla, 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 jugar el juego para quitarle el ojo al culpable. El culpable aquí es lo que puede haber quedado mal, pero no tuvo nada mal totalmente diferente a sí. Un presidente retenido, 400 millones en ayuda para eso y para un ejército ucraniano, cuando los ucranianos están muriendo, los rusos los matan a tiros con uniformes sin marcas sobre ellos en el Donbass, y eso es criminal. Imaginas eso, ¿no? Es como decirle a un gobernador en un estado, pero tienes una tragedia a menos que aceptes apoyarme la próxima vez, no voy a traer nada. No permitiré que venga ninguna ayuda federal para ayudar a tus ciudadanos en una emergencia en tu estado. Bueno, candidato presidencial Joe Biden dijo, déjeme decirlo de otra manera. Creo que se ha acusado a sí mismo el presidente. Ha dicho que ha llamado a menos a dos líderes mundiales para tratar de interferir en las elecciones, para decir algo malo sobre mí, y una vez sobre Hillary, lo que sea, se refiere a Hillary Clinton, ¿no? Y eso ya sabes, Washington se preocupó en su momento, en su discurso de despedida, lo que tuvo consecuencias. Eso derriba a las repúblicas y es la interferencia del gobierno extranjero. Ningún presidente ha hecho eso. Ningún presidente ha hecho eso. Él no ha reparado y no es un republicano bueno. Puede que haya hecho algunas cosas bien, pero lo que está pasando, las dos audiencias de juicio político como senador, eso es para que tomemos una decisión trascendental. Y le digo, bueno, otra pregunta, bueno, mira, lo que aprendí hace mucho tiempo es que las cosas comienzan a cambiar a medida que la gente comienza a concentrarse. Puede ser eso, pero mira, la Cámara no tiene otra alternativa. Imagina si la Cámara dijo, no vamos, no vamos a hacer nada al respecto. Eso sería un escandalazo con todas las pruebas que hay en contra del primer mandatario. Bueno, lo pusimos tres veces. Y ahora, cortesía de la hermana RT, los grandes disturbios en París durante la huelga general del 5 de diciembre de 2019. Allá cuando se movilizan lo hacen en serio. El malestar político se manifiesta muy al estilo francés y ahí, desde la policía hasta los bomberos, todos tienen trabajo triple. No lo corticizado, no lo season No cortesía de la hermana No cortesía de la hermana ¡ Nora le cortéuta! ¡A значит la his�TT2! ¡Te lo cortéuta, lamenta eso! ¡No cortéuta! ¡Nas Advanced blessures! Todos tiene horas ¡Nas más de la hermana Estabas good ayer Bueno, hace varios años, pero especialmente hace varias semanas, casi a víspera de las elecciones generales, comenzó contra el hermano país del Caribe Oriental, Mancomunidad Dominica, lo que nosotros podemos denominar la guerra electoral. El primer ministro de Dominica, Rousseau Scherrit, es amigo de Venezuela y Dominica es un país miembro del ALBA-TCP. Dominica está siendo víctima tanto de la guerra electoral como de los intentos de golpe de Estado concretados en graves y muy violentos disturbios en ese país, ideados y aplicados por mercenarios de la ya muy utilizada y conocida estrategia de guerra psicológica, guerra mediática, guerra simbólica, utilizando para ello redes sociales y medios de comunicación. Todo para que el actual primer ministro candidato obtenga resultados adversos en las elecciones generales que van a celebrarse este próximo sábado 7 de diciembre de 2019. En varias emisiones de este programa dossier se ha aludido por completo el artículo del portal Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe, los verdaderos corruptos en las elecciones de Dominica, en el cual se denunció a políticos oposición violenta de Dominica, entre los cuales se encuentran Lennox Linton, la cúpula del Union Workers' Party, contendores del actual primer ministro Rousseau Scherrit, y en el citado artículo también se denuncia a la archiconocida transnacional Big Data, cuando no, manipuladora de la voluntad electoral ciudadana y Cambridge Analytica, en su actuación en Dominica. Ahí tenemos a Linton. El especialista contendor de Mr. Kerry Lennox Linton, la cúpula de la Union Workers' Party, son protagonistas de estos gravísimos desórdenes callejeros y de las multinacionales con manipulaciones hasta psicológicas. Mientras tanto, los verdaderos corruptos en las elecciones de Dominica van por ahí. Dicha estrategia de guerra psicológica, mediática y guerra simbólica, redes sociales y medios, son las mismas que han llevado materialmente a cabo las manipulaciones electorales realizadas por Cambridge Analytica, ya conocida empresa de Big Data, muy denunciada mundialmente y muy especializada en torcimiento de la voluntad nacional de electores de los pueblos cuando entran a tallar allí, y las manipulaciones de los electores, tal como sucedió en Estados Unidos con Donald Trump, con el Partido Popular, y otros de derecha en España, con Macri en Argentina, con la calle en Uruguay, es un fenómeno que ya se ha esparcido por todo el mundo y en cada lugar donde se vayan a celebrar elecciones políticas. Y de ello se une el acoso diplomático, especialmente el ejecutado por el uruguayo Luis Almagro, secretario general de la OEA. Luis Almagro ha venido con la idea de imponer una misión electoral en Dominica para estas elecciones del 7 de diciembre. Pero su idea y sus intenciones no son nuevas, puesto que ya este siniestro secretario general de la OEA, aquí lo tenemos en la pantalla, lo había hecho público desde febrero pasado, apegado con razón a excusas de que Dominica, alegando excusas de que Dominica no se llevaría a cabo elecciones libres ni justas en 2020, lo cual suscitó un comunicado del CARICOM en rechazo a sus declaraciones. Mr. Kerry enfatizó que las intenciones de la Organización de Estados Americanos no solamente constituyen un intolerable acto de injerencia en los asuntos internos de ese país, sino también una extra limitación de sus funciones. Desde este programa dossier, alertamos contra las acciones del uruguayo Luis Almagro como gestor y participante de golpes de Estado en nuestros países, como parte de las acciones de Estados Unidos en su afán de dominación y de reducir la dependencia de la miseria a nuestros pueblos y de truncar cualquier intento de soberanía y de crecimiento económico en beneficio de nuestros pueblos. Bueno, hace varios años, pero especialmente hace varias semanas, casi en víspera de las elecciones generales, comenzó contra el hermano país del Caribe Oriental, Mancomunidad de Dominica, que nosotros podemos denominar la guerra electoral. El primer ministro de Dominica, Ruzel Skerri, es amigo de Venezuela y Dominica es un país miembro del ALBA-TCP. Este pequeño video muestra la terrible situación de represión que se cierne sobre nuestra hermana República Oriental del Uruguay por el triunfo de la derecha con el triunfo de Luis Lacalle Pau. El conté oficial de la Corte Electoral, Luis Lacalle Pau fue electo como el nuevo presidente de Uruguay que va a asumir el primero de marzo y ya se conocen algunos nombres de su gabinete. Los supuestos ministros son Pablo da Silveira en Educación, Pablo Bartol en el Mides, Azucena Arbeleche en Economía, Jorge Larrañaga como ministro del Interior, a Cabildo Abierto se le designaría supuestamente el Ministerio de Salud y Ernesto Talvis sería de Relaciones Internacionales, entre otros. La calle Pau ya anunció que se va a retirar del mecanismo de Montevideo, así que pronto se va a estar sumando al coro de la derecha continental que quiere invadir Venezuela con la bendición de Trump. En caso de que la calle Pau tenga que viajar al exterior y Beatriz Argimon también, quedaría como presidenta de los uruguayos momentáneamente la señora Graciela. El diputado electo, el ex fiscal Subía, propuso tener una ley como el protocolo Burlich de Argentina, esa misma que los policías van y usan las táser que le pegan en el pecho a transeúntes y que matan a gente manifestante como Santiago Maldonado. Bueno, eso lo quiero aplicar acá en Uruguay. Jorge Larrañaga propone una nueva ley también que tiene que ver con la policía y la legítima defensa de estos, que en buen criollo se llama Gatillo Fácil. Esto ha sido todo por hoy y le dejamos una imagen que habla de lo que va a ser el gobierno de la calle Pau que se vio en el acto de Quibón. Bueno, Javier Alexander Roa, arroba roa Javier, dice, no hubo fraude electoral en Bolivia. Lo que cuestiona el informe de la OEA a lo que llama irregularidad es que la victoria de Evo Morales debió ser del 6%, no más del 10%. La OEA deja fuera el voto rural. No hubo fraude. Lo que hubo fue un golpe de Estado en Bolivia contra Evo. Y Aníbal Garzón dice, a veces sale la palabra inexplicable en el informe de la OEA sobre Bolivia y sale cuatro veces, presentando un mes y medio después de las elecciones. Decir esto en cualquier estudio científico, social y político es una aberración. Golpe de Estado en Bolivia. Aníbal Garzón deja este testimonio. Y ya verán lo que expresó este verdadero gorila, golpista boliviano Arturo Murillo, falso ministro de gobierno de la Bolivia de hoy, y además dice que busca ayuda estadounidense e israelí para combatir el narcoterrorismo, crear una nueva unidad policial represora, el grupo antiterrorista GAT, en Bolivia desde la presidencia de Evo Morales no ha habido en lo absoluto narcoterrorismo. Esto lo inventan para justificar la represión y el golpe. A partir de ahora ya verán cómo en Bolivia vuelve a florecer la droga. El presidente Evo Morales renunció bajo presión, extremas presiones, luego que la OEA provocara motines y desórdenes, emitiendo falsidades contra su honesto triunfo electoral, el cual se acaba de mostrar con su informe de esta semana, La Paz Boliviano. Es un grupo muy bien preparado, ha sido con asesoría de varios países, los vamos a seguir preparando, vamos a pedir que venga, estamos reanudando relaciones con Israel, con Estados Unidos. Israel tiene grandes capacidades, nosotros los hemos invitado a que nos ayuden, están acostumbrados a tratar con terroristas. Vaya discurso. La Paz Bolivia, 6 de diciembre, Arturo Murillo. El tema del narcoterrorismo es muy peligroso, mira cómo sufrió Perú el pasado y resulta que estas células se han formado en Bolivia, también han estado operando en Chile, Perú, Colombia, con dinero del asesino, el presidente venezolano Nicolás Maduro, ese hombre que está matando a su gente, dicen ellos, y que se está ahogando y los está matando de hambre, qué caraduras. También han estado operando en Perú, también han estado operando en Colombia, o sea, ¿y con qué plata? Con la plata del asesino de Maduro, ¿no es cierto? De ese señor que está matando a ese pueblo y lo está ahogando y lo está matando de hambre y al que levanta la voz lo mata con bala. Entonces, ese señor está expandiéndose hacia esta zona, quiere tomar, quiere convulsionar a América. Nosotros hemos sido haciendo una entrevista. Este delirante ya no sabe hasta dónde seguir inventando barbaridades, ¿no? La historia es que Murillo mintió cuando dijo que ninguna de las casi 40 muertes y cientos de heridos y torturados que ocurrieron durante las recientes protestas en su país fueron causados por policía y o personal militar. ¿Cómo vienen las muertes y por qué vienen las muertes? Pese al dolor que nos producen las muertes que había en Bolivia, hay una satisfacción. No ha habido una sola muerte que haya sido por bala militar o policial o armamento reglamentario. ¿Y la satisfacción es por qué? Porque quiere decir que todos los planes que se hicieron dieron resultados. Entonces, tú me preguntarás ¿y de dónde para renovar las relaciones y solicitar asistencia de capacitación creada poco a poco una fuerza para combatir el narcotráfico? Se acordó un poco tarde, ¿no? El GAT y sus iniciales en español fue inaugurado el martes 3 de diciembre y aparece después de que Murillo ha dicho que hay un supuesto plan financiado por el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro para desestabilizar el país. Desde Venezuela y desde la patria grande latinoamericana y caribeña le respondemos a este gorilita boliviano Arturo Murillo. El pasado miércoles 4 de diciembre de 2019 se clausuró el primer congreso internacional de comunicación en el Palacio Miraflores en Caracas sede presidencial con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros. Se celebró bajo el lema Ahora hablan los pueblos y surgió de los lineamientos establecidos durante el foro de Sao Paulo en Caracas en julio pasado y se establecieron las profundas gestiones y las propuestas comunicacionales de dicho foro. Más de mil delegados de 45 países evaluaron la creación de una plataforma comunicacional que integre a organizaciones nacionales e internacionales y debatan sobre la comunicación hegemónica la colonización la cultura y las operaciones psicológicas con representantes de muchas naciones hermanas de todo el mundo. Se aprobó una amplia declaración final del congreso leída por la delegada representante de Chile de la que solo leeremos algunos párrafos las y los delegados reunidos en la ciudad de Caracas capital de la república bolivariana de Venezuela en el marco del congreso internacional de comunicación luego de las deliberaciones efectuadas hemos llegado a las siguientes conclusiones los pueblos del mundo se encuentran sometidos a una vorágine de tensiones conflictos y guerras investigadas e instigadas por sistemas capitalistas en su fase neoliberal las potencias occidentales aliadas a las élites de cada país intentan imponer la sangre y fuego el capitalismo mediante fórmulas dictadas por el banco mundial y el fondo monetario internacional en detrimento de la soberanía de los pueblos a tono con dichos planes la industria cultural del capitalismo moldea la subjetividad controlada del proyecto civilizatorio del capital se trata de una lógica moderna colonial que persigue el control social inscribe en el pensamiento lo único a escala planetaria y apuntala la homogenización cultural con el objeto de imponer con el pensamiento único el intercambio desigual norte-sur la casa blanca pretende preservar su hegemonía mundial bloqueando la liberación de los pueblos y la irrupción de nuevas potencias que reconfiguran el mundo multipolar y pluricéntrico nuestra américa se ha convertido en importante escenario de gran pugnacidad geopolítica donde se juega tanto al futuro de los pueblos del continente como una importante batalla en la que el imperialismo estadounidense pretende afianzar su hegemonía ante otras potencias esto responde a que América Latina y el Caribe es un importante reservorio de riquezas naturales pero principalmente a que en esta parte del mundo florece una cosmovisión distinta más humana más sustentable de entender la vida lo cual se concreta en los países que están interesados y experimentan importantes procesos de cambio de la mano de los gobiernos progresistas las insurrecciones populares contra el neoliberalismo en Haití en Ecuador en Chile en Panamá y en Colombia han dado los triunfos electorales de alternativas políticas en Argentina y Bolivia que conformaron un nuevo escenario regional encaminado a frenar la ofensiva estadounidense en el continente sin embargo el golpe de estado en Bolivia es un intento brutal de frenar este avance orientado a recolonizar la región y por ende entraña un importante precedente que en este país se juega el futuro de las luchas democráticas del continente y no es poca cosa la revolución boliviana y la revolución bolivariana son un emblema de dignidad antiimperialista que ha resistido los incesantes ataques perpetrados por la Casa Blanca especialmente ahora en la época de Trump la mayoría de gobiernos pertenecientes a grupos de Lima y esta ofensiva imperialista en la respuesta a un modelo político-social signado por la inclusión social y la democracia participativa como ejercicio permanente que desborda el marco de la democracia liberal la participación política real del pueblo se concreta entre otros espacios en las organizaciones del poder popular protegido por un novedoso entramado jurídico que promueve el florecimiento de los medios comunitarios y alternativos y que rompe con el monopolio privado de la comunicación en el país en Venezuela habla el pueblo con voz con voz fuerte con medios propios enfrentado a los consorcios más poderosos del mundo con la inquebrantable unidad cívico-militar aunada a las más amplias libertades que han impulsado la comunicación alternativa y el fortalecimiento del poder popular en Venezuela se le ha dado continuidad al sueño del comandante Hugo Chávez se mantiene el proyecto con rumbo hacia el socialismo y se defiende la voluntad popular expresada en la elección del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros bueno esto es un recuento de lo fundamental que tenemos aquí quiero hablar de María Alcira Matute periodista abogada técnico superior en arquitectura intérprete traductora inglés-castellano locutora productora nacional-independiente coautora con Isidoro Hugo Duarte de dos libros de la serie La librería mediática El libro publicados 2013-2018 Autora del libro Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión publicado en 2014 por El Perro y la Rana Promotora de lectura creadora del método 1000 medios de comunicación y lectura premio nacional de periodismo 2005 radio 2018 televisión mención de honor excelencia del premio de periodismo BTV 2016 premio metropolitano del periodismo Aníbal Nazoa 2007 dos veces premio municipal de periodismo 2011-2014 premio nacional del libro 2003-2005-2009 por la librería mediática en venezolana de televisión radio nacional de Venezuela y la radio del sur ha sido objeto de numerosas órdenes y reconocimientos culturales y del libro institucionales periodísticos jurado en certámenes literarios y premios nacionales de cultura y columnistas siempre en medios es decir es la colega que no descansa mucho pero que produce también mucho y nos sentimos muy honrados de tenerte aquí con nosotros bienvenida querida amiga gracias cuéntanos tu punto de vista de cómo están estas cosas porque después de lo que acabo de leer que no hace justicia totalmente a tu currículum habrá muchas aristas que tú quieras destacar bueno Walter ahora estaba viendo el mapa que siempre está contigo ese mapa del mundo yo decía como Simón Rodríguez nos enseñas tú a aprender a leer los mapas a leer el mundo a leer la comunicación a entender la comunicación y en ese sentido todas las propuestas que abonan al análisis crítico de medios nosotros las celebramos desde la librería mediática hemos impulsado el foro permanente de educación crítica sobre medios de comunicación para acompañar ese artículo 9 de la ley orgánica de educación que dice que hay que establecer unidades de análisis crítico de medios en todo el sistema educativo y tú contribuyes a eso permanentemente y también nosotros hemos soñado por aquí estuvo Fernando Buenavad contigo en estos días y él soñaba con nosotros y fue miembro fundador de un proyecto lindo que se llama TV Lecturas la televisora de los libros pensando en que hubiera un proyecto en el que a cualquier hora cualquier persona pudiera pulsar un botón y conseguir a alguien hablando de libros lecturas y lecturas de modo que estar contigo en Dosier es como estar dentro de un libro que es como esa historia interminable de Michael Ende que no tiene principio no tiene fin porque es el mundo cambiante permanentemente y que tú nos asombras cada día con cada análisis y con cada lectura que tú haces del mundo de modo que estar aquí que además es el mismo estudio que usamos nosotros en la librería mediática es sentirnos vecinos contigo en tantos proyectos lindos y en tanta lucha por un mundo más digno también yo puedo abarcar un poco más el espectro que era antes de 360 grados y me volvía loco porque tengo la invalorable ayuda de la doctora Lida Sanoja Maneiro que me doy el lujo de tener una productora ahora y medio de que calibre es ahora tratar de hacer la guerra cultural desde el libro es de un romanticismo a veces casi masoquista ¿cómo lograron ustedes tanto éxito? mira Isidoro Hugo Duarte que es productor del programa al mismo tiempo que lo es acá en Venezolana de Televisión la periodista Emily Rodríguez trabajan permanentemente por buscar siempre nuevas formas de ver el libro por eso usé el plural ¿no? ¿cómo lo logran? y después están todos los compañeros los editores los camarógrafos los que como lectores y usuarios del programa nos hacen recomendaciones entonces yo creo que es esa constante interacción lo que hace que el programa esté cambiando permanentemente tratar como tú dices el que domina la fuente puede hacer un cambio de última hora y no se siente nervioso estás contento porque estás en tu fuente que conoces entonces yo creo que ese podernos adaptar a todo lo que está pasando en el momento y también poder mirar hacia atrás y ver los clásicos y ver todo lo que ya estaba ha hecho que la librería mediática sea algo que cada sábado es inesperado para quien para quien lo ve como algo nuevo y algo que ofrece lo que está en las librerías lo que está en las tabletas lo que está en las bibliotecas y que a lo mejor está en la propia casa y no lo habían visto esa es una forma muy hermosa de acercarse al libro a través de la televisión muy interesante esto que acabas de decir porque hay herencias culturales de generación en generación y a veces no le sacan ni el polvito si entonces a veces uno Gustavo Pereira siempre dice que los libros esperan y a veces uno tiene un libro y pasa y pasa y lo ve en la biblioteca y pasan 5 años y 6 años y de repente uno lo toma y dice pero porque no lo tomé antes bueno porque ese era el momento de tomarlo entonces con Isidoro es muy hermoso trabajar porque es un crítico muy duro es además él se pone en el lugar del usuario y él siempre eso es aparte de lo que acabas de decir que es fundamental ponerse en el lugar del usuario es un trabajador incansable es incansable es incansable él dedicó toda su vida prácticamente aquí en Venezuela al libro primero como gerente de ventas de una editorial importante internacional luego tuvo una librería muy hermosa en Sabana Grande y después pues su distribuidora DH Libros y viajar por el mundo aquellos tiempos de Sabana Grande cultural sí esa calle completa que tenía muchas librerías y que seguramente se va a transformar también nuevamente va a haber cuando superemos todo esto de la guerra económica el bloqueo va a volver a florecer todo esto que hemos tenido en otras aquella tertulia permanente cultural cuadra tras cuadra sí sí que la tenemos nosotros también por las redes porque permanentemente es hermoso tú también siempre comentas me escribió alguien de un país que ni me imaginaba que veían dosier es hermoso ver primero lo heterogéneo del público de la librería mediática desde personas que académicas están interesadas naturalmente por el libro hasta personas que descubren el libro por primera vez en la librería mediática de todas las edades de todos los gustos y sentir que uno es útil es muy satisfactorio como periodista en estos días estábamos trabajando el programa que va mañana al aire en la librería mediática y nosotros te trajimos ese libro de regalo cartas bajo la manga del profesor Luis Ángulo Ruiz y uno sabe que el libro es bueno él es un profesor extraordinario de la Universidad Central de Venezuela el profesor quizá uno de los que yo más admiro de todos los que he tenido como profesores en las distintas carreras y estábamos editando el programa con Carlos Reyes y Emily Rodríguez y ellos se interesaban a pesar de que ya lo habíamos visto varias veces en la presentación del libro y pon esto y agregarle tal cosa ellos decían yo quiero el libro yo quiero leer el libro entonces ya uno sabe que el libro interesa porque las personas que lo están viendo por primera vez que son quienes trabajan en el programa ya se interesaron entonces en ese libro ese libro me gusta mucho porque es una es una es una exposición polifónica desde distintas perspectivas de una parte de nuestra historia y entonces leer lo que cada quien dice aporta al análisis crítico de medios lo que dice una persona que le gusta el proceso olivariano otra que le teme otra que le asusta otra que lo celebra un pivote que es un un personaje que va contando la historia de Venezuela durante muchas décadas y es como el pivote del libro y saber que esa persona fue tu profesor sentir que ese profesor vino y te trajo el manuscrito me trajo el manuscrito para acá para BTV para que lo viera ver nacer el libro verlo crecer como proyecto después entró Raúl Casal en ese momento director del Perro y la Rana y le agregó unas cosas mágicamente como editor y sale un libro precioso entonces no solamente hemos tenido la oportunidad de entrevistar en muchas partes del mundo y en Venezuela autores de todo tipo sino también ver nacer los libros hay una persona de tu entorno que es José Negrón Valera que nosotros también lo vimos nacer como escritor y entonces ver sus libros decirnos revisame el manuscrito yo no le decía yo tú tienes que lograr primero que te publiquen el libro y después yo te lo presento en la librería mediática y ver como trabajó ese libro y los otros hasta que logró sus premios y se estableció ya como una referencia muy joven muy talentoso pero además incansable trabajador y una persona coherente con sus ideales José Negrón Valera es lindo tener esta fuente y especializarse en lo que a uno le apasiona entonces a veces me dice pero tú nunca tomas vacaciones y tú nunca descansas es que a mí me gusta estar haciendo esto yo no quiero dejarlo de hacer y afortunadamente me llegó en la vida una persona como Isidoro Hugo Duarte que acompaña esta pasión con el mismo entusiasmo y entonces a mí a veces me dicen bueno y tú cómo te presentas yo me presento como lectora porque yo soy lectora mi mamá me enseñó a leer muy pequeñita de tres años ella es maestra y mi papá le gustaba muchísimo leer yo siempre lo recuerdo con un libro con un periódico con el archivo histórico de Miraflores el boletín del archivo histórico de Miraflores le apasionaba siempre leyendo entonces sentir que toda tu vida está como dedicada a un objetivo y que después de darle y darle al proyecto y que no hacían caso al principio después de saber que tienes años y casi dos décadas haciendo un programa que ya se convirtió en una referencia es satisfactorio porque entonces uno piensa que es el producto del trabajo un programa que parecía una quijotada cuando salió y se posicionó y es un clásico intocable si es muy lindo porque sobre todo las ferias del libro nos dan la calle siempre pero estar en la calle que la gente se te acerque que te a veces te preguntan por un libro del que hablaste hace dos años y lo recuerdan entonces estar en la feria que se te acerquen los niños que quieren venir al programa que se te acerca alguien emocionado porque va a presentar un libro y te invita saber que tienes la oportunidad de estar cerca de los escritores que te han apasionado tuvimos la oportunidad de entrevistar a Ana Enriqueta Terán que fue una persona tan hermosa dentro de la poesía venezolana a Galeano a Benedetti a Biglietti a Antonio Scármeta todo lo que llevábamos en el semanario marcha los viernes bajo el brazo ¿ves? entonces es muy lindo es muy lindo recorrer el mundo con los libros y cuando uno va de país en país llevar esta noticia de Venezuela que hay un programa de libros que lo ve mucha gente que hay un programa de libros que sirve que no es un programa de libros simplemente para acariciar el ego del que lo hace no es un programa de libros que sirve que estimula que estimula la lectura y la escritura porque yo soy muy de Simón Rodríguez de leer en voz alta de enseñar a aprender de ser curiosa de hacer que los niños sean preguntones entonces también tus nietas han estado por el programa que son extraordinarias Erika tu hija también tú has estado en el programa porque has estado en eventos donde te hemos reseñado hemos leído tu libro Erika Ortega es uno de mis grandes orgullos y yo no tengo la culpa de que sea la brillantísima periodista que es lo llevaba adentro entre otros aristas de su trabajo además es una persona es hermosa por dentro y por fuera es una mujer extraordinaria entonces hemos tenido la oportunidad de a mi a veces me preguntan pero es que tú eres amiga de toda la gente que entrevista y le digo no, no es eso sino que a mi me gusta hacer periodismo humano siempre tener un contacto antes del programa después quedarse hablando un rato entonces sentir que las personas se sientan contentas de estar en el programa es un programa en el que se celebra la humanidad porque quizás uno de los actos de humanidad más grande es la celebración de esta cosa tan extraña que es que unas letricas sobre un papel o en una pantalla te hacen reír o te hacen llorar o sentir nostalgia o viajar por el mundo o te cambian de alguna manera la vida si, te cambian te cambian porque o te hacen reconocerte que me pasa mucho con una autora que se llama Ana María Matute que no es familia mía pero que fue muy fue muy leída en España falleció hace pocos años y a mi me impresionó muchísimo leerla hace poco la empecé a leer y yo decía pero como sabe ella que yo pensaba así cuando yo era niña como supo interpretar eso si yo nunca la conocí ella ella nunca me habló conmigo yo esto no se lo conté nunca a nadie entonces esa magia de la escritura ese privilegio al que algunos se niegan inexplicablemente pero que nosotros hacemos el trabajo permanente para que todos de alguna manera en algún momento lean un libro ese es celebrar también la geografía de libros en casa el tener los libros a la mano en todos los sitios es también hermoso la visita a las bibliotecas la celebración de ir a la librería a curiosear y si puedes comprar pues mejor pero aunque sea curiosear es muy bello así que la librería mediática a mi no me ha dado más que satisfacciones y yo siento que he aprendido en la librería mediática más que en la universidad en todas estas experiencias que hemos tenido en tantos años de programa llevamos para 15 años al aire en Venezolana de Televisión estuvimos casi 20 años en Radio Nacional de Venezuela con Isidoro también en la Radio del Sur así que ha sido una experiencia linda y también poder escribir en un libro y ir haciendo la crónica de lo que sucedió para que el libro vaya quedando y vaya convirtiéndose también en una referencia para las personas que han seguido el programa eso me recuerda una frase que me dejó en todas las bibliotecas en todas las librerías perdón que tienen la posibilidad de tener sus vitrinas a la calle en Montevideo uno siempre se para así llueva a trueno se para con el paraguas y recuerdo una que decía un buen libro solo se presta a un amigo y un buen amigo nunca pide un libro prestado exactamente yo no presto libros mira yo prefiero regalarlo pero no prestarlo porque después que tú lo has tenido imagínate yo traje estos libros porque me pareció que era significativo tener a Bolívar y Artigas aquí juntos con un uruguayo venezolano Simón Bolívar Doctrina del Libertador y José Gervasio Artigas Obras Selecta estos libros de estos grandes pensadores que son referentes para nuestra América y saber que esos libros significan cosas lindas para nosotros saber que ese libro que yo te regalo que te regalamos Isidoro y yo que es un libro de una persona que dedicó su vida a la docencia y que sembró tantas semillas hermosas en sus alumnos y que nos cuenta de una manera tan original a Venezuela y que retrata una época de nuestra historia entonces yo te lo regalo con muchísimo cariño porque sé que tú eres una persona que aprecia los libros y hablas de Montevideo esa ciudad que es para mí tan querida como Caracas porque es mi segunda casa y yo pienso que sí que Montevideo es una ciudad de libros que es una ciudad que tiene librería tras librería y que es una celebración permanente para la lectura y que todos deberíamos como todos los nuestros americanos deberíamos adoptar otra ciudad como nuestra también y especializarnos en hablar de otro país y de otra cultura para mí fue muy natural hacerlo con Uruguay porque dice oro es uruguayo venezolano pero cada uno de nosotros debería como hacerse la tarea de hablar de otros países de nuestra América y hacer también esa unión cultural que era lo que nosotros decíamos con el concepto de la librería mediática que era el método medios de comunicación y lectura todo tiene que ver con los libros así que si ves un país a través de sus libros y te hermanas con él también abonas a la unión de nuestra América y creo que cada uno de nosotros debería asumirlo ya que citabas a Artigas me vino a la mente así como un flashback aquella frase de José Gervas Artigas ahora que se demostró la valentía y el coraje de los uruguayos que lo querían derrotar a todos los imperios porque ese paisito no está ahí por casualidad es la llave del Atlántico Sur está más cerca de Malvinas que la propia sede del Virreinato que es Buenos Aires y lo digo porque estuve en Malvinas también lo comprobé pero el tema es la frase de aquella de Artigas que decía demostramos ser valientes hicimos patria para nosotros y para muchos vecinos al fin y al cabo tuvo prácticamente el Cono Sur bajo su égida cuando lo llamaban el protector de los pueblos libres y aquella frase de él me quedó grabada desde niño dice ahora sean los orientales tan ilustrados como valientes y colocar al mismo nivel la ilustración y la valentía eso dice mucho y eso ha caracterizado al país siempre es una característica de ese país así que yo me siento muy feliz el despertador viajaba con su imprenta claro y viajaba con su baúl de libros Simón Bolívar con su imprenta y su baúl de libros sí, sí Simón Bolívar lector que también lo descubrimos en estos años se bajó de la estatua y nos lo presentaron como lector como persona que ama como el amigo como el que escribe así que de verdad que Docier para nosotros ha sido entonces esa escuela para leer al mundo de manera que celebramos nosotros también que siempre tienes tú al libro como referencia cada tanto muestras un libro y ese libro agradece estar en tus manos para estar después en manos de otros lectores bueno y mi gran sorpresa fue que cuando con la doctora Lida Zanoja Manero editamos 76 domingos que fueron los trabajos de aquellas páginas completas donde no había fin de semana de descanso para que saliera el domingo y se agotó cinco veces una cosa de loco pero Isidoro te dijo que tú tenías que contar tu vida completa y que él te quería editar ese libro y ese proyecto está allí porque eso sería fascinante Walter no sabes cuánta gente quisiera leer sobre todo después de aquellos seis frentes de guerra que nadie olvida dejar eso convertido en libro es un proyecto que Isidoro te propuso y creo que sería interesantísimo que lo repensara lo pienso y tengo una cicate que se llama la doctora Lida Zanoja Manero con tu permiso quiero hacer honor al dato que me recuerda ahora nuestro estupendo coordinador también respondemos a las calumnias del gorila boliviano Murillo con nuestro comando de defensa aeroespacial integral adscrito al comando estratégico operacional de nuestra fuerza armada nacional bolivariana este energúmeno que está en ese golpe de estado y yo que he estado en dos de los más sangrientos en Bolivia la presidenta de Bolivia Lidia Geiler decía Walter se llama Bolivia yo ¿por qué presidenta? porque estuvimos por matarlo y nos sigue queriendo Bolivia es un país especial pues señores hago énfasis en esto también respondemos a las calumnias del gorila boliviano Murillo con nuestro comando de defensa aeroespacial integral adscrito al comando estratégico operacional de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y si le va el poncho que se lo ponga del sur para venezuela gracias celebrando los cuarenta y un años de la nación el podaim somos todos soldados de corazón al pueblo de venezuela brindamos seguridad con coraje y fortaleza garantizamos la paz comando de defensa aeroespacial integral el cobay está integrado por una fuerza imponente circuliales componente siempre activos y entrenados la defensa aeroespacial que reguarda venezuela y sus fieles sentinelas son orgullo nacional somos fieles sentinelas guardianes de la nación el podaim somos todos soldados de corazón al pueblo de venezuela brindamos seguridad con coraje y fortaleza garantizamos la paz comando de defensa aeroespacial integral fuerza a la idea los radares y misiles y aviones muy vigilantes elementos importantes de soberanía y paz ya son 41 años que el podaim está cumpliendo y su misión ejerciendo con honor y sin desmayo somos fieles sentinelas guardianes de la nación el podaim somos todos soldados de corazón al pueblo de venezuela brindamos seguridad con coraje y fortaleza garantizamos la paz comando de defensa aeroespacial integral reciban nuestro saludo hoy todas nuestras brigadas la marítima insular y también la de Guayana los andes y la central los llanos también oriente la brigada de occidente les vamos a homenajear el serginelas guardianes de la nación el podaim somos todos soldados de corazón como el general Jesús Alayón brindamos seguridad con coraje y fortaleza garantizamos la paz comando de defensa aeroespacial integral bueno para alguien como yo que ha sido fuerza aérea esto me tocó el corazoncito lleno de orgullo además tus palabras para el cierre recuerdo a Evo Morales en 2006 feria del libro de la paz Venezuela país invitado de honor nosotros allí era la primera vez que yo veía a Evo Morales y él abrió la feria diciendo apoyo esta feria si los libros son para liberar no la apoyo si los libros que aquí traen son para oprimir yo creo que ese es el sentido de hacer programas en medios para la literatura que sean libros para liberar para invitar a leer siempre y leer de todo Evo Morales es un caballeroso un hombre de honor y que merece todo el respeto hasta aquí el dossier de hoy disponga usted de las cámaras señor director de las cámaras